¿No mires el cambioansi? ¿No? ¡No! Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y bienvenidos a la tercera clase de Ani al volante Hola Hola Ani, ¿cómo estás? Bien bueno ni preparada para tu clase de carretera subidas y bajas y bueno listo entonces desde tener varias cosas en cuenta que te voy a decir pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal aquí arriba a la derecha le estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho entonces fácil ustedes los miran y si les gusta pues se suscriben sin ningún compromiso a ni el día de hoy vamos a aprender a manejar los cambios de 1 y 2 habías utilizado la la n la d y la p ahora es utilizar el 1 y el 2 también ok sobre todo en las bajadas en las subidas este carro es muy ágil entonces no vas a necesitar usar el 1 y el 2 para las subidas además que sólo vamos los dos entonces ahí sería sólo la de listo o sea para subir no creo que necesitemos el 1 y el 2 pero para bajar sí porque el carro se te va a descolgar y lo otro cuando tú vayas a arrancar en su vida tienes que pasar del freno al acelerador rápidamente pero bueno esto se lo explicará dentro listo entonces empecemos bueno alguien entonces bueno a mí ya hizo los cuatro pasos para ubicarse en el carro realmente sólo grabamos pues porque ya en las otras que lo hemos lo hemos dicho entonces bueno entonces ya como silla el cinturón y espejos y y y bueno y hecho seguro listo son los cuatro pasos para arrancar pero ya los hizo bueno entonces aquí ya estamos en una subida entonces lo que necesito que practiques es que pasas del freno al acelerador y no te demoras tanto obviamente el cambio de de porque pues porque no estamos muy pesados y eso entonces se puede andar en de con tranquilidad eso de que huy suba lo en uno es más o en dos eso es más que todo para para camionetas cuando ya van muy cargadas listo eso en un carrito de estos este carrito es muy ágil no necesita eso polé va 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 eso sí fue puta dale 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 tranquila y tú puedes por tu carril muy bien muy bien eso es listo entonces vuelve aquí me paras en la subida estamos en la subida para frena 1 2 y 3 si es que si el cáncer una de una botella para atrás pero cuando te quedes pensando mientras pasa el acelerador no va a estar bien listo el es el que está mal sí pero permitamos pasar necesitamos pasarnos al otro carril listo a bien planito inclusive ya va a empezar entonces mira cómo el carro se empieza a descolgar solo en de mira mira entonces aquí vete y su hábito y lo pasa a uno no es necesario que te quedes quieta bueno ya que te quedaste quieta la pásalo a uno uno queda totalmente abajo en la caja le funde el botoncito eso listo bien y mira que ahí ya se limita mucho más en su andar pero igual le puedo jugar por el pelo pero ya el carro como que no se va a tirar a descolgar tan feo ok sí claro se siente más se siente más más tenido listo mira el espejo mira hacia el frente y podemos abrirlo cierto dale dale tranquila 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 un poco estorboso el man pero bueno mira 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 ve mirando ve mirando el interior mirando por adentro eso sí muy bien bien aquí vamos a girar por esta a la derecha tienes el pared pero aquí ya mira aquí ya la vía está plan entonces vuelves a a que cambio vuelves a d después le colocas d un momento salgo más y ok más que veas viene una moto cierto no hay un taxi uno este huevo va a girar más no pone direccionales pero mira que no pasó derecho hizo una vaina toda rara ese era no? si ese era va o sea quiere mira entonces vas mirando el interior de la curva en este momento el interior el interior ok ya ya mira el fondo vuelves al acelerador eso si tan bueno aquí no hay una línea en la mitad entonces calcula como la mitad de la vía la mitad de la vía ya 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 y ahí ya la mitad la mitad la mitad y ahí ya ves el fondo cierto entonces vuelves al acelerador ajá va vas mirando al fondo en este momento tu carro el carrito blanco es tu punto de referencia y aquí hay que meterle más fuerte entonces sientes que se queda entonces meterle más fuerte para que el carro solo devuelve el cambio ahí lo devolvió ajá se devolvió solo si ves si suena tiene que sonar es de hecho los carros suenan rico está chévere escúchalo pero no lo escucha no que en plano uno anda todo silencio pero ya subiendo pues se escucha más chévere el carrito muy bien eso es eso es perfecto suelta mirando la mitad de la vía también las líneas de la mitad con lo que la ha ocurrido hacia la izquierda perfecto vamos mirando al fondo frenas ya se metió listo miras aquí un momentico el vértice y vuelves a mirar cuando era una curva bastante cortita chiquita ajá pero ahí igual hay que hacer ahora volvemos a la baja no es necesario que la apagues a dos o a uno solamente de frenando de frenando igual es una vamos fluidos vamos a cuarenta y pico no hay muchas curvas así que aquí se puede andar con tranquilidad bien muy bien perfecto ok pero si ahorita ahorita nos vamos a encontrar con muchas curvas bajando ajá en algún momento en algún momento de lo que ahorita recorramos ahí te toca bajar en dos o probamos en uno si sientes que porque el uno y el dos bloquean la caja el uno la bloquea en primera y el dos la bloquea en segunda recuerda que este carro tiene cuatro cambios en cambio cuando tú vas en D tienes todos los cambios disponibles si tú empiezas a bajar en D el carro rápidamente va a buscar la cuarta la tercera y la cuarta y el carro ahí no va a hacer mucha resistencia al bajar entre más bajito es el cambio más resistencia es el carro bajando y no toca frenar tanto ok si entendiste ese concepto listo aquí hay una bajada pero lo que te digo vamos va está bastante recta la vía no es necesario no hay muchas curvas entran aquí simplemente que lo vayas teniendo con el freno muy bien si el carro siempre va a tirar a bajar toda la revolución o sea que él va a buscar rápidamente la tercera y la cuarta al ver que le toque esforzarse casi si miras por la linecita derecha va si bastante listo pero no el papi en su derecha tú me aceleran muy bien excelente ya ve aquí vas mirando al fondo dale mira al fondo acelerando al fondo en este momento ahora sí empiezo a mirar la línea blanca bueno lo bueno es que aquí en línea color blanco color amarillo entonces esto se nos facilita más cuando hay dos rayas es que uno no puede pasar cuando hay solo una ahí sí se puede pasar ahí también en teoría sí ee línea blanca no frenes tanto para llegar a la curva acelera vamos 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 que no van a levantar dale mira al fondo acelera yo te voy diciendo que hacer acelera 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 suelta el acelerador no vas aquí al entrar a la curva subiendo solamente suelta el acelerador no es necesario que frente porque pierde mucho impulso ok ahí pasa sobra pasa y entonces ahí miro adentro adentro no no dale sigue acelerando un poquito por lo que vamos subiendo en bajada sería otro cuento pero como vamos ahora subiendo y la subida está dura además toda que lo vayas duviendo me la acelera ahora hay pases dale hay pases pisa un poquito la línea amarilla si quieres pisa un poquito eso y ahí ya vuelves a mirar muy bien va mi línea amarilla línea amarilla línea amarilla el ciclista ni por error lo vayas a mirar línea solo línea amarilla eso eso sigo que te me vas a abrir te vas a ir encima listo muy bien va aceleramos perfecto ahí vuelve y pisa la lunecita amarilla un poquito para pasar ese mal listo muy bien perfecto muy bien línea amarilla para la curva hacia allá perfecto aceleras miras al fondo y línea blanca dale dale no lo vayas a perder dale acelera un poquito ahí dale mira la línea amarilla línea amarilla en subida uno juega más que todo con el acero en bajar donde se frena a listo pero en subida no ahí miro blanca línea blanca tranquila ve acelerándolo suavecito pero ve acelerándolo dale dale aceleralo 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 un poquito más duro listo aquí vas a hacer línea marilla y luego línea blanca dale dale aceleralo aceleralo sin el ruido pasado no importa no importa dale esto es lo tuyo dale línea blanca línea blanca listo dale dale voy acelerando constante y fácil pero constante dale dale acelerar en la columna línea amarilla miras al fondo y metele más durito el acelerador va más durito eso bien muy bien y ahí va amarilla si o que si ahí va amarilla dale no lo sueltes del todo no lo sueltes tanto va no este señor va por toda la mitad acelera eso pase no se estresen pase y si más no sabe pasar se demoró mucho se demoró mucho pasar si hubiera venido un carro nos había cerrado o se hubiera matado por huevón ahí mantenía que habernos pasado en un primerazo se demoró muchísimo cuidado con los ciclistas listo va aquí fuera con nuestro pinto de la concha de la luna no paquita suave suave listo listo línea amarilla a la pisa y dale acelera bien solo muy bien eso es va tranquilo tranquila no vamos a 40 tampoco quedamos tan mal línea blanca y miras al fondo nada menos ay acá está súper lindo si está bonito no te lo van a negar y ahí miro blanca cierto ajá no te lo escuchan no te lo escuchan no me voy a hacerle una imagen blanca blanca línea blanca ve acelerando pasito pero constante va acelera acelera no no puedes perder tanto eso sí muy bien mira al fondo y aceleras dale aquí aquí pasas ahí pasas ahora eso es muy bien va línea amarilla así listo bien baja no miren al ciclista mira la línea amarilla acelera 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 más durito más durito más durito más durito acelera eso así tiene que sonar un carro bien va listo y ahora bueno creo que había uno más lento que tú inclusive subiendo si listo ajustar bien eso es no no lo voy a dar con la chica ok Ani vas a tener que ahora si vamos uno a bajar la baja es duro y tiene hartas curvas yo diría que le pongas dos empezemos con dos porque es una calle fluida pero aquí está el cambio de dos para bajar estamos en el cambio de dos para bajar a ver si nos baja sostenido baja si 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 vas a sostener el accidente dale no pues tampoco no iba a acelerar pasa muy bien vamos a frena saca el frenito y se muy bien muy bien perfecto 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 no se frena va porque va a girar va va cuidado y se va a caer línea y se baja bastante sostenido en el dos muy bien frenito ayúdale un poquito si bien el se sostiene bien en el dos mira al fondo no mires al man de la bandera sino al fondo dale ¿estás mirando al man de la bandera? ¿cómo lo supo? pues porque me estaba haciendo con el man de la bandera bueno mira línea amarilla línea amarilla ya listo este freno déjalo caer déjalo caer muy bien listo tú salí aquí un poquito un poquito un poquito perdón listo eso es primero que estén bajada suelta cuidado freno hay pasos y línea amarilla va tranquila mueve bien va bien frenito 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 y todas ahí por dentro va perfecto mueve bien seguimos bajando seguimos bajando muy bien marina eso fue la vega que nos ticó la vega que nos ticó la vega que nos ticó responde la vega que nos ticó la vega que nos ticó no voy a pitar claro pues esa es la vega que nos ticó ahorita no voy a pitar suelta freno curva muy bien línea blanca perfecto sigue linea blanca los tenis aquí te freno, te freno, eso, muy bien, dale, dale, eso, ajá, y bajando los tenis en el 2, perfecto, suavecito, yo bajando a casi 40 kilos por hora, listo, suelte, ya no cae, muy bien, bueno, como te hacen las bajadas, que te costó más, subir o bajar? no creo que igual, 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 pues al principio de la subida, si te vi, cuidado, al principio de la subida, te vi como, como que el carro te estaba quedando, pero ya después de eso, le puse que en la bajada estás más canchera, como primero subimos, entonces te vi como mejor en la bajada, pero por lo que está en la subida, pues todos están acogiendo la práctica, entonces es eso, ya lo cae, tan tan tan, suelta, suave, suave, yo no estaba con el acelerador, todo el tiempo tenía, listo, 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 Muy bien, listo, pero un poquitico, voy mirando al fondo, allá profundo, allá al fondo, va, suéltalo. Voy a mirar más mirando profundo a la cura, tal, muy bien, excelente, eso es, eso es. Listo, suéltalo, voy a dejarlo caer, perfecto, cuidado. Vamos derechito, tal, línea amarilla, eso es, suelte el freno un poquito y vuelves aquí, eso, ese frenito me gusta. Para esta curva si está bueno, listo, suelte el freno, vuelves y lo dejas caer. Aquí no va a tomar nada, aquí puedes dar la curva como lo llevas, listo, y aquí sí, nuevamente, el frenito porque está bastante ciega la curva, así. Dale y suelta. ¿No mides el camión si no? Claro, aunque aquí ya no. Llema amarilla, le da a unos lámores, acá no lo lago. Llema hasta aquí. Listo. A ver, este man que dispira se uniré un poquito. ¿Qué va a hacer? Vete hacia la línea amarilla. Te le juiste un poquito, usted está alzando un poquito cerca, él me hace el camión que se abre. Aquí. y bueno gente linda eso ha sido todo por el vídeo de hoy carreteras subidas y bajadas y bueno como te sentiste yo sé fue la primera vez hace dos días empezaste y no sabías nada yo sé ustedes ven los vídeos cada siete días pero hemos grabado todos los días o sea que hace dos días a ni no sabía nada la primera clase y ahorita ya la saca carretera entonces bueno teniendo en cuenta cómo te sientes bien pues con miedo en las en las curvas pero si es cierto a mí tiene una tendencia a veces hacia la derecha pero pues creo que es más también porque hace dos días que no ha visto muchas cosas creo que un poco descanso y entonces bueno pero bien te felicito a ni lo hiciste bien pues teniendo en cuenta la situación hace dos días nada estás en carretera subidas bajadas tractomulas bolquetas de todo buenísimo muy bien estás rindiendo muy bien y nada pues seguir practicando pero bueno ustedes se pueden dar cuenta cómo es la táctica mirar siempre la línea interna mirar dependiendo hacia dónde vayan si van a la izquierda pues mira la línea interna a la izquierda la línea pues de la mitad si es doble como la doble vía y si van a la derecha la línea de la derecha bueno también para los de mi curso en peito los que quieran ver mi curso virtual conmigo recuerden que no estoy en este momento actual de abril de 2021 no estoy dictando clases presenciales a la gente solamente estoy grabando que es distinto pero ya entonces para los que quieran ver mi curso virtual en peito aquí abajo les estaré dejando el del curso pues para que se metan muy barato muy chévere además de ser económico pues aprenden mucho si ustedes están tomando el curso es una buena guía nos vemos en un próximo vídeo chao